Música Dejen unos aquí. Música ¡Eh, Carl! Me alegra verte. Música 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 Adelante. Música 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 Sí. Ya que lo dices. ¡Es un buen truco! Pero un poco mal de puntería. No. ¿Qué va? ¿Qué haces, Cage? ¿Cuánto te ha ofrecido Shork? No lo suficiente. Pero al ir eliminando cazarrecompensas, ha aumentado tu valor. Ahora sí que vales la pena. Así que nos encontraron por ti. ¡Por fin lo entiendes, compañero! Yo también soy famosa por cazar recompensas de cuando en cuando. Aún así, había un buen montón de rivales que superar. Creo que eres auténtico, Jedi. ¿Quieres saber cuánto exactamente? Aún no es tarde para dejar esto atrás, Cage. Ni lo sueñes. Una tiene sus deudas. Y yo llevo muchísimo tiempo esperando a cobrar, Cage. Mucho tiempo. Pero sobre todo... No soporto esta... Maldita paz y tranquilidad. Solo una. ¡Predecido! 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 ¡Porras! ¡Enfréntate a mí! ¡Gracias! 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 ¡Apenas lo he notado! ¡No está mal! ¡Ayúdame, colega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Muy lento! ¡Estipulante! He visto cosas peores ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Voy a destrozarte igualmente! ¡Ayuda! ¡Estimulante! ¡No lo hundras tú! ¡Bando! ¡Vivo por esto! ¡Entonces morirás por esto! Última oportunidad, Cage. Vete. Yo no juego así. ¡Boba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien te veo, amigo! ¡Gage! ¡Cuánto tiempo! ¡Vosotros os conocéis! ¡Desde hace mucho! ¿Qué te parece si entregamos a este Jedi a este Jedi? ¡Juntos! ¡Nos repartimos mitad y mitad! No estoy aquí por el Jedi. No está mal esto de no ser el objetivo por una vez. No tienes ni idea de cuánto vale esta mujer. Bueno... Si lo miras así... ¡Escuchadme! Hay dos tipos de personas en esta galaxia. Los que tienen detonadores térmicos y los que no. Espero que saquéis vuestras conclusiones. ¡Se acabó el tiempo! ¡Lucha! ¡Kal! No irás a dejar que me lleve, ¿verdad? Es... justo lo que voy a hacer. Muy bien. Ya nos veremos, Jedi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya nos veremos, Jedi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira esto. Vete, Jedi. ¿Y darle la espalda a otro cazarrecompensas? Si quisiera matarte, habrías muerto hace rato. Por si no te has dado cuenta, Kal, no es un gran admirador de los Jedi. Eso es quedarse corto. Y entonces, ¿por qué te asocias con uno? Teníamos un enemigo común, Cage. Tú. No te equivoques. No somos aliados. Conozco a los Jedi. Sé de lo que sois capaces. Y no me compadezco de lo que os pasó. ¿Qué quieres? Tengo curiosidad por algo. ¿Cómo os conocisteis? Una dama no cuenta esas cosas. El círculo es pequeño. Mucha gente elige la profesión de cazarrecompensas. Pero poca sobrevive. Y Cage siempre se libra. Eso es verdad. Pero darán una buena recompensa por su cabeza. Cuando Sork descubra que estás involucrada en la caída de los vástagos de Haxion, a saber cuánto pedirá por tu cabeza. Escucha, Boba. Si es cosa de créditos, ¡vamos a hablarlo! Los bolsillos de mi cliente están más llenos que los tuyos, Escoria. Querías jugar a este juego, Cage. Pues esta es tu recompensa. Déjame tranquilo, Jedi. Quiero disfrutar de la vista antes de cobrar mi recompensa. Como quieras. Asunto zanjado, Jedi. Espero que no volvamos a vernos. Mensaje recibido. Alto y claro. Te parto. Alto y claro. Adiós. Te parto. Viva-lo. Viva-lo. Fuente. Te parto. Viva-lo. RevenSi.